Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En muchas ocasiones ustedes me han escrito por mis redes sociales y a los comentarios de los videos que haga un video específicamente dando recomendaciones y tips para crear mejores hábitos de lectura principalmente en la juventud. Y creo que este es un video genial para iniciar el año porque ustedes quizás se han propuesto una cantidad específica de libros para leer pero no saben de qué forma optimizar esa meta específica que tengan en el año así que este video les va a servir si quieren aumentar la cantidad de libros que lean o si simplemente quieren iniciar con el hábito de lectura. Así que espero que les gusten mis recomendaciones y vamos a iniciar con el video. La primera recomendación que les voy a dar es elegir un libro que quizás les guste. Por ejemplo, al momento de ustedes ver una película o una serie escogen un tipo de género en específico que les pueda interesar por ejemplo fantasía, terror, romance, contemporáneo, etc. Así ustedes van a elegir con el libro. Si ustedes usualmente ven este tipo de géneros en películas o series es recomendable que escojan un libro, una novela, una historia, un cuento lo que sea relacionado a sus gustos. Y es mucho mejor hacerlo así porque es difícil aferrarse a leer algo o hacer algo que simplemente no tenga una coordinación con tus gustos. La segunda recomendación que les voy a dar es escoger un horario que ustedes crean que van a cumplir. Si por ejemplo solamente ustedes pueden leer en la noche, aunque sea un minuto al día traten de cumplir con ese horario. Así aunque ustedes lean una sola página, una sola línea o lo que sea van a estar cumpliendo con su meta poco a poco porque lo importante no es leer 50 páginas o 100 páginas al día. Lo importante es comenzar con ese granito de arena porque ustedes tienen que recordar que no es ningún tipo de competencia, sino que ustedes están tratando de superarse a sí mismos creando un hábito de lectura. La recomendación número 3 es muy importante porque hasta yo la violo en ocasiones. Y es que cuando estamos leyendo un libro usualmente tendemos a distraernos con muchas cosas tal vez como los celulares, las tabletas, la televisión, la computadora u otra persona. Y lo más recomendable es tratar de buscar un lugar tranquilo y totalmente fuera de distracciones y para crear concentración y optimizar también el tiempo de lectura. Una cuarta recomendación que les voy a dar es muy importante, que a veces cuando tendemos a crear hábitos de lectura queremos leer todo lo que se nos presenta al arte. Pero lo que yo pienso o mi entender acerca de esto es que si simplemente usted comienza a leer un libro y no lo atrae por X o Y razón, simplemente abandonelo y continúa con otras historias. Por ejemplo, yo no soy una super fan de los clásicos como ustedes lo han oído bastantes veces en el canal. Y si simplemente yo sigo leyendo un clásico y no me atrae, lo dejo al lado y comienzo con otra lectura. Hay personas que hacen caso omiso a este consejo que yo doy y si comienzan un libro quieren terminarlo totalmente. Pero yo creo que la vida es muy corta para empezar a hacer algo que tú no quieras porque justamente la escuela y las universidades nos ofrecen a leer libros y si ustedes se dan cuenta probablemente no lo disfruten tanto. Es un libro que ustedes hayan elegido desde el principio. Así que se les recomiendo esto, que si no les gusta un libro en ese momento, probablemente sea porque su estado de ánimo no está para este libro o está muy pesado, no le gusta la historia, pero se vale totalmente abandonar un libro e iniciar otro. Y mi última recomendación, la número 5, es llevar los libros a todas partes y no es simplemente llevarlo en tu mochila porque sé que los libros se pueden llegar a maltratar o pueden pesar mucho, se te pueden perder. Así que ahora para las personas es mucho más fácil disfrutar un buen momento de lectura con la tecnología, tanto con las tabletas, con los celulares y las computadoras. Hay mil formas para adquirir cualquier libro por diferentes plataformas digitales y si a ti te gusta mucho leer o utilizar el celular, creo que es una buena alternativa iniciar con libros digitales y así pueden llevar cientos y cientos de libros en tu celular o tu tableta o cualquier plataforma a la cual estés aferrado. Y creo que esas fueron las 5 recomendaciones para crear hábitos de lectura, espero que les haya gustado este video. Si tienen algunas recomendaciones o si creen que yo les puedo agregar algo al video, lo pueden decir en los comentarios, así entre todos podemos ayudarnos y crear mejores hábitos de lectura y cumplir nuestras metas literarias en este año 2017. Si creen que algún amigo de ustedes no está cumpliendo con alguno de sus hábitos, envíenle este video y compártanlo con ellos. Recuerden que también pueden dar me gusta y suscribirse al canal si quieren ver más videos. Recuerden que suscribirse es totalmente gratis y ya estamos aumentando poco a poco, lo cual me hace súper feliz. Y también, como ustedes saben, tengo unas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Gotriks, mi Instagram y mi blog. Espero que me sigan por allá y me pueden escribir cuando sea y les responderé. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye! Bye!